... Ana, ¿está mandando? ¿Cómo ando esto? ¿Cómo ando esto? ¿Cómo llena que se va a come? ¡Mira desde el novio! ¡Mira! 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 ¡Ay, tenemos candidato, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! Y ahora vamos a comer cocinito que ya está aquí ¡Conmigo, conmigo! venga, sentad donde queréis ¡Suscríbete al canal! Nos echábamos de menos Bueno, estos días han sido un poco de desconexión Como ya os comentamos Diciembre fue un mes caótico Y nos hacía falta Enero y Febrero para desconectar Un poquito, hemos tenido tiempo para Nosotros Mira, justo viene mi madre hablando de la reina de Verona ¿Sí? ¡Adelante! Viene a por una A por la olla nuestra Que allí en la casa en la que están ahora no tienen inducción ¿Se la doy yo o sí? No tienen Cacharros de inducción Y mañana Cociditos para comer A ver, a ver, a ver ¡Hola! Hacía mucho que no hacíamos vídeo ya ¡Vamos! No lo tiene Es que la mía sí que tiene una cosa aquí ¿Tenéis juegos libre de instrucciones? No Pues si acaso No creo es igual No ¿Qué te parece? Vale Pues lo metemos aquí ¡Que nos roban! ¡Que nos roban! ¡Uy! ¡Ay! Te voy a decir Si quieres ¿El qué? Ve tu test para que luego os lo estoy metiendo Ya viene a primera hora Casi ni el buenos días Y ya se me está llevando a la casa por la ventana ¡Tú lo ves normal! Pero mañana le he decocido Eso sí, eso sí Eso mola, eso mola Mira Bueno es que pensábamos salir pronto Pero Pero Bueno es que nos está Ayer por la mañana Ayer en cuanto llegamos aquí Cenábamos tal Y nos entró la vena de no dormir Nos pusimos a barrer A recoger un poco A limpiar la cocina Y el muchacho se puso a jugar a la play Yo pegué una cabezada Casi a las 6 de la mañana Me fui a la cama Y acabo de Bueno Me ha despertado a la una Diciendo ¿Sabes qué hora es? Digo No Me dice a la una de la mañana Todo el mediodía Digo Pues para arriba No Quédate un ratito más Y yo cuando me despierto Ya no puedes aguantar Ya no puedo volverme a dormir Así que es lo que hay Pues nada Esta tarde Pues mira Sí Sí Le doy como él me dijo Hasta las 2 Y a las 2 ya Para arriba Ya se fue la mamá No me ha dado tiempo Ni siquiera A deciros que iba a venir Mañana comemos con mamá Y con mis padres Con mi madre y mi padre Un cogidito Que ayer me lo dijeron Y dije Me mola la idea Y bueno Me he levantado Hace escasos minutos 15-10 minutos Me he arreglado así Un poquito Me he peinado un poco Así dejándome Pero suelto Y me he puesto Algo sencillo Esto es para salir a la calle No es para estar en casa Y con las zapatillas nuevas Eh Tengo que recoger ahora Un poquito Pues solamente pidamos Algo de comida Porque No tenemos muchas ganas De hacer comidas La verdad Y así me da tiempo A poner lavadoras A recoger un poquito Y a hacer cosas Y a ver si despierta el muchacho Esperáis Le queda un minuto Le queda un minuto Bueno Está aquí la petardina Hola Coco Está libre Se puede mover por la habitación Por todas las partes que quiera Y bueno La mesa del despacho Está por recoger Está por hacer muchas cosas A ver A las dos Se le acabó el tiempo Vamos a despertarle Así le despertáis conmigo Ratancito Muy bien ¿Qué pasa? Mira que dormidito está No vale Yo no te he grabado Pero eso es divertido Naturalidad Estás todo ¿Has dormido? ¿Has dormido? Unas ocho Y estás Bueno Desde la cica y pico Que me acosté No nos levantamos ¿Qué ves? Bueno Te dejo pensándotelo Y lo único Levántate por ahí Cambiar la cama Que hoy toca poner Que hoy toca poner Su sábanas favoritas Ay Venga Arriba Ay Es que encima me agarra El tío Bueno Yo sigo Contando un poquillo Si me veis un poco Refriada O sea un poquito En sí Blanca y rara Estoy un poquito Refriada Vale Yo me refrio Con la facilidad De una cigüeña O sea Me refrio En nada Y La he cogido Bastante fuerte Y ya la estoy Soltando un poquito Me refrio De una Y ya la estoy ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Con la facilidad De una De una Ya nos ha llegado la pizza Nos falta para coger las servilletas No solemos coger mucho de comida Preparada que nos traigan Pero hoy es Apenas, ¿no? Hoy tenemos el día vago, sinceramente ¿Qué te has pedido? Barbacoa Bueno, estar a casa un poco desastrosa por eso Porque estamos haciéndolo ¿Qué te has venido arriba con la comida, eh? No creas Cariño, que somos dos No creas, venga Me caché en la mar Bueno Esto es lo que pasa Cuando vas a un sitio A comprar con Iñaki Y llega a ser el momento de las servilletas Esta, que no se decide Esta, que no tiene ni idea de qué hacer Y es una auténtica rayada Estamos en el centro comercial No, centro comercial Sí, en el centro comercial No, como os hemos dicho En la zona de De Alcampo ahora mismo Comprando Y la verdad es que nos ha convencido bastante En algunas cosas es un pelín más caro Pero Es mucha mayor calidad Entonces a mí sí que me gusta más Si veis que miro mucho para un lado y para otro Es que la batería que estábamos grabando hace un momentito Se nos ha estropeado Se nos ha estropeado la batería, no la memoria Se nos ha acabado Y estamos grabando con el Movilinha aquí A ver, se ha comprado cerveza nueva Mola Y se nos ha acabado Entonces, ¿te gusta ese? Sí Nada, doble Doble malta Doble malta Bueno, seguimos porque tenemos que comprar el abrillantador Y vino Y se ha empeñado en que compremos también vino A ver Ahí está Pero está arriba Es un centro comercial así todo lo que hemos descubierto Un sitio para comprar y que nos gusta bastante, la verdad A ver, espérate que esta odisea no termina Ahora estamos en la zona de los vinos Y aquí el muchacho No vale un vino cualquiera Porque yo me tomo un vino barato que a mí me gusta muchísimo Que es este Estoy buscando el que le gusta a ella para que vea Pero No vale con cualquier vino Por cierto, es la primera vez que estamos grabando así tan descaradamente en un sitio público Y nos da la sensación de que con el móvil Se nos ve menos O molestamos menos Porque tampoco tenemos autorización para hacer todo esto Sí que es verdad que no hace falta Pero No sé Me da menos cosa grabar con el móvil Hola Estamos aquí que me he quedado a cuadros A mí me encanta ver estas cosas Estábamos haciendo táctil mientras cenamos Que hemos terminado de cenar hace un ratito Y de repente dice ¡Ay mía la gala! La gala de drag queen Estamos viendo la gala de drag queen Y nos estamos desjuevando Pero de buenas, ¿eh? No a malas Que sí En parabuena, claro Pero es como ¡Ay mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay que mira! ¡No sé qué! ¡Uy la calavera! Por donde sale ¡Uy! Lleva un cuerno Lleva un unicornio Hay una chica Una drag queen Que está cantando Canciones De Disney Pero versionadas Versión homo ¿Vale? O sea Y es como ¡Madre mía! O sea Me parece genial Que se lo pasen así ¿Sabes? Pero es que nos estamos riendo De una forma Mira, mira O sea Bueno Yo voy a seguir creando Es un poco extraño ¡Ay madre! Bueno La seguimos grabando Con el móvil del muchacho Porque la cámara está llena De los El vídeo por ejemplo Que subimos Del parque ¿Cuál fue? De la comida del chino Y el retiro, ¿no? Sí Ese vídeo Todavía sigue en la cámara Y no me he dado cuenta Cuando los paso Esta última vez Le he debido dar a copiar En vez de pegar Y no me he dado cuenta Entonces todavía sigue ahí Y la cámara Está sin poder usarla Entonces Si nos veis un poco extraños O veis que yo miro mucho para allá Es porque es Un mini objetivito Y mucha cámara La que tengo aquí Mucha imagen Entonces No me acostumbro Hemos comprado en el campo Hemos ido a Intimis Y me he comprado Unas cositas para mí No H&M Me ha comprado Unas cositas para mí El señorito Ha hecho la cosa de la cena Hemos comprado en la cama Hacía que nos hacían falta Y bueno Diréis ¿Qué de esas tres soy? La casa está hecha un asco Esto es porque Está para terminar de lavar Las fundas Aquí la ropa Está Terminando de secarse ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en invierno A ver que no me oigo Ni a mí misma En invierno No No se nos seca tan rápido Las cosas de la cuerda Entonces Si pongo dos lavadores a la vez En verano Sí que Más o menos Entre que pongo una y otra Lo más fuerte Se me ha secado Entonces Pongo primero Las camisetas Y cuando voy a tender Las sábanas En esa casi Tres cuartos de hora Que tarda La lavadora Ya se me ha sacado Las camisetas Pero en invierno Es imposible Entonces ¿Qué pasa? Que tenemos que tener Una lavadora adentro Que es esta Y otra La de las toallas Y las sábanas Que es la que está afuera Pero bueno Lo que acabo de enseñarnos De la comida Que está aquí No somos unos cochinos Es que solemos comer aquí Y antes de irnos a dormir Lo recogemos Yo ya estoy fregando Exacto Está el caballero ahí fregando Está el cubo ahí De limpiar Está esto Es lo que tiene De tener una casa abierta Muy buena familia Y digo familia Porque luego lo van a ver Hola ¿Qué pasa artistas? Nos vamos a meter un cocido Que no se le salta un gitano Ahí estamos Estamos aquí Ahora en la casa Donde están ahora Papá y mamá Y como dijimos anoche Que hemos tomado un cocido Es aquí estamos Sí Hemos solucionado por la mañana Ya los temas de los móviles Los temas de todo Que no hemos grabado por la mañana De hecho es que se nos ha olvidado la cámara Ya la hemos vaciado O sea anoche Se nos quedó la cámara sin Sin memoria Sin memoria Ya la hemos vaciado Pero hoy por la mañana Se nos ha olvidado Y ahora vamos a comer cocidito Y ya está aquí Cocido Cocido Venga Sienta donde queráis Yo aquí Y vosotros Que donde queráis Luego os cuento Porque esto Siento decidido Pero hay que cortar El tiempo es necesario Para comer esto Así que Hay que concentrarse Hombre Claro Esto es lo que pasa Después de un cocido Sí Estamos los dos ya Os han dicho Ir al sofá Sentados en el sofá Sentados No Esta mujer está tombada Estoy Eh, eh, eh A ti te han puesto un puffito No estoy acostumbrada al móvil No, no se ha enseñado un puffito Me pago dos pies ahí En el puffito Y ya estoy aquí Con los pies para arriba Uy, Dios mío Buenas noches, señores No, no Porque va a ser Uy, cómo que no Llevo Dos segundos Voy Voy a poner la luz Para que Uy, el tío Nos ha apagado la luz Para que no molestes Y ya ponemos la calefacción Así calentita Y ya de aquí nos salimos Hasta mañana No, no, no Ahora en un ratito Nos iremos ¿A dónde? Es que No, no No puedo No puedo Lo siento Me tienes daño subido Nos iremos Es que me ha hecho Sorpresita Nos iremos A una cafetería de gatos A una ratoteca Como se llama Sí, así se llama A una ratoteca Que hay en Atocha Y a ver cómo es Seguro que es tan chulo Sí, ahora os enseñamos Vamos a reposar un poquito El cocidito Os estamos haciendo vídeos Cortos De cada ratito Pero porque con la cámara Es más cómodo Con el móvil Estamos menos acostumbrados Es que nos la hemos olvidado Ayer nos quedamos sin gloria Y hoy Nos la hemos olvidado Estoy llorando hasta los ojos No se ve pero estoy llorando En un ratito nos vemos ¿Dónde estamos ahora? En la gatoteca En la gatoteca En la gatoteca Atocha Mira qué cosa más bonita Joches Joches, ¿qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu vida? Bueno, aquí tenemos a otro Hola ¿Qué pasa con tu vida? Es muy recomendable Para los que queráis venir Se pueden adoptar Conociéndolos y pasando un curso Y muchas cosas Pero Exacto, pasar tiempo Bueno, estamos tomando yo un tecito Iñaki y una Coca-Cola Y la barca me está gustando Esto es lo que se llama Una vida perra Ana ¿Está mandando? ¿Está mandando esto? ¿Cómo es una cosita? ¿Está de este mundo? ¡Oh, madre! Hola Una cosita más bonita ¡Madre! Hola 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 Es una mamá ¡Oh, me encanta! Hola ¡Gracias! ¡Ay, tenemos candidato, eh! ¡Hueles a garbus, debe ser! ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!